Yo sé que ustedes tienen muchas producciones y de todas las producciones que tienen, ¿cuál canción ustedes creen que le toca a las personas cuando lo escuchan, que se siente mucho la presencia de Dios? Bueno, de todas esas canciones, me parece que la de Rey de Reyes es una canción de mucha bendición. Nos lleva a la presencia del Señor porque en ella declaramos que Él es el Rey de Reyes, que Él es el más importante en nuestra vida, en nuestro lugar, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Y por eso creo que es la que más nos lleva a la presencia del Señor. Sí, así es. Y ahora nos van a complacer con la canción. ¿De verdad que quieren escucharla? Claro, por favor. Por favor. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Así es, Rey de Reyes. Mira, si se pudiera ver, mis pelos están así parados en moción. Sentimos como que nos elevaron ante la presencia de Dios y exaltando que Él es el Rey de Reyes y que Él es el único al que hay que darle honor y gloria.